Bueno, estamos acá en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, en Termas de Reyes, justamente celebrando un nuevo encuentro de tecnología y comunicación de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificio. La verdad que muy contentos por la cantidad de asistentes que hoy participan. De todos los sindicatos, de los 34 sindicatos que tiene la Federación a nivel nacional, se encuentran aquí, donde además desarrollan temas que de a poco vamos avanzando en tratar de que nuestros sindicatos estén más comunicados y que esa comunicación llegue más hacia nuestros compañeros y nuestras compañeras, para de esa forma también hacer un sindicato cada vez más democrático, más participativo, donde cada trabajador de edificio pueda acercarse a sus compañeros para resolver los problemas y traer sus inquietudes. Y bueno, también estamos realizando el encuentro regional de capacitación para dirigentes sindicales, donde participan compañeros de Jujuy, de Salta, de Tucumán, Santiago Otero, Catamarca y La Rioja. En estos encuentros lo que tratamos de hacer es justamente ayudar a la capacitación de los compañeros de comisión directiva para que puedan desarrollar con mayor eficiencia y eficacia sus tareas. Y la verdad que ya lo venimos haciendo más de 10 años, donde cada año vemos el avance que van ellos llevando adelante a cada uno de sus sindicatos. En esto la verdad que muy feliz porque estamos ya celebrando un nuevo año de capacitación para los compañeros y para las compañeras. Y bueno, esperamos que el próximo año también continuar por esta misma senda.